Y antes de iniciar con el video, este es el club al que pertenezco por si deseas unirte y pues que podamos jugar de vez en cuando en algunas partidas. Quiero decir también otra cosa, que si escuchan un sonido un poco raro es porque el dedo pues se me desliza con lo que es la pantalla y pues tiende a ser un sonido un poco extraño, así que bueno, es por eso. Ahora sí, iniciamos con el video. ¿Qué tal gente de Brawl Stars? Estamos con otro video y como había prometido anteriormente en los otros videos, íbamos a jugar y a estrenar lo que es a Dynamite. Así que la idea es tratar de jugar una de las cuatro modalidades que están, que es atrapajemas, supervivencia como siempre, caza estelar y pues asedio. Lo bueno de todo esto que si llego a perder pues, sí, no perderé copas. Sin embargo, pues vamos a tratar de ganar, vamos a tratar de jugar una vez en cada modalidad para que pues no se haga muy largo el video. Así que vamos a probar a Dynamite, sí, nunca, nunca lo, lo, pues he jugado con él, solo tengo idea de pues más o menos cuando he visto jugar a otras personas y cuando he jugado contra él. Bueno, vamos a irnos por el lado derecho, esperamos ganar. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a tirar aquí. Bueno, ahí pues no sé quién mató, bueno, me lograron matar, me lograron matar. Vamos a recargar lo que es el Ulti, bueno, yo sí escucho a algunos que lo llaman, o al ataque especial como quieran. Vamos a tirar esto aquí, vamos a agarrar esta quema. Sí, es el Brook, el Brook es el que está atacando. No señor, no señor, mejor me alejo, me alejo mejor. Bueno, de momento no han salido tantas gemas, ya tenemos cuatro. ¿Y qué? ¿Para dónde lleva? No me concentré, estará viendo el otro lado. Bueno, creo que no tenía ni una gema, ya tienen ocho, demonios, ya tienen ocho. Lograron matar a mi compañero, bueno, aquí vamos a atacar, atacar. Estoy atacando, no, estoy haciendo daño, bueno. Vamos a dejar aquí esto, tiro. Bueno, hizo falta que, no sé, mi compañero fuera a rematar. Parece que se han perdido todas las gemas, bueno. De una manera u otra tenemos ya todas las gemas. Ahora sobrevivir, pues, bueno. Vamos a tratar de cubrirla, vamos a tratar de cubrirla. Vamos a ver, aquí vamos a atacar. Muérete, muérete, muérete. No señor, no señor. ¿Qué pasó con los demás del otro equipo ahí vienen hasta atrás? Bueno, ganamos. Fue partida. Sí me está costando, la verdad. Me está costando, pero bueno, vamos a tratar de aprender. Tenemos nuestras seis primeras copas con Dinama y tenemos también, pues, lo que es la ficha estelar. ¿Y cuánto faltan? ¿490? No, falta mucho todavía para conseguir experiencia nivel 40 y qué. Bueno, vamos a salir. Vamos. Bueno, tuve algunos problemas con lo que es el momento de grabar. Y, pues, logré conseguir lo que son 24 copas. Y, pues, ¿cómo se llama? Eh, los... Bueno, me quedé jugando supervivencia. Pero, vamos a... Quiero jugar una vez supervivencia, pero ya, más después. Eh, voy a jugar casa estelar. Quiero intentarlo una vez. Espero poder ganar. Eh, ya, ahora, pues, tengo un poco de... Ya me familiaricé un poco más con Dinama y... Pero igual todavía... Me cuesta un poco dominarlo. Eh, vamos a ir. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Vamos a intentar atacar. Atacar muy bien, muy bien, muy bien. Casi, casi lo matamos, ¿no? Bueno, ya tengo... Empecé a tener problemas ya con este internet, desgraciado. Bueno, vamos a irnos. Pero aquí estaba, ¿no? O sea, yo por aquí lo vi. Bueno, aquí se lo puedo tener que dejar. Ah, aquí estaba, ¿no? Ya, me logró matar al final. Bueno, vamos 6 contra 2. Vamos de nuevo. Vamos a subir. Vamos a intentar. Vamos aquí, se lo puedo dejar. Se movió bien, se movió bien. Se muere, se muere, se muere. Muérete ya, miseria. Mira, es como sobrevive o lo mete. Sí. Uh. Los vamos a matar. Bueno, vamos a subir, vamos a subir ahora. Y ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo. Va a querer venganza. Sí, definitivamente. Bueno, pero igual. Vamos 10 contra... ¿Qué? 10 estrellas. Bueno, ya tienen 13. Vamos ahí. Por acá se la voy a dejar ir, se la voy a dejar ir. No, no, no. Casi me matan, casi me matan, casi me matan. Bueno. Ahí, este... Ese Brook, pues, logró matarlo. Aquí viene de nuevo este... Bueno, se murió. Bueno, el compañero logró asesinarlo. ¿Qué? 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 Se lo voy a dejar. No. Se fue para allá. Me mató. Vamos 15 contra 16. Estamos por una. Estamos a una, ¿no? Muere, muere, muere. Si lo lo... Si lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato. No, si se murió, no se murió. Demonios. Uf. Si te lo logré esquivarlo bien. Puede dominarlo bien, la verdad. Si. Me sentí tan inútil ahorita. A un paso nomás. Bueno, pero tenemos 26. Ahora cubramos nosotros. 28 ya. Eh... Y vamos a dejárselo. Regalito. Y bueno. Bueno, me alcanzó el tiempo para tirar el último. El último ulti. Bueno. Ya tenemos 6. No, no estuvo. No estuvo mal, la verdad. No estuvo nada mal. Lo que me había dado cuenta era que en el otro video, pues, recién llegaba a lo que es experiencia 47. Pero. Bueno. Lo por lo menos logramos conseguir lo que es este... La ficha estelar. Vale, ya tenemos 2.194. Y ya tengo en rango 4 a... Ah, sí. Ya tengo en rango 4 a mi... A mi Dinamite. Ah, no está tan mal. Bueno, y vamos a jugar entonces. Eh... La última modalidad que nos queda, que es el Asedio. Eh... Vamos a jugarnos, ¿no? Y de ganar... De ganar, pues, llegaríamos a lo que son a las 50 copas y... Sí, 50 copas y rango 5, ¿no? Con lo que es Dinamite. Así que, pues... A ver, espero ganar. Vamos a irnos, vamos a irnos. Eh... A mi criterio, ¿no? A mi criterio. Yo prefiero... Que... ¿Cómo se llama? Aquí se me acaba. Bueno, tenemos... Voy a... Voy a dejarles este recuerdo. ¿Dónde se nos tiró? ¿Qué se puede? Se movió, se movió bien. Bueno, yo prefiero que el primer Asedio lo consigan ellos. ¿Por qué? Porque así se acumula para el segundo Asedio y, pues, logramos hacer un poco más de daño. Sin embargo, pues... Vamos a tratar de conseguir todas las gemas que se puedan, ¿no? De momento tenemos un buen terreno. Bueno, no. Habíamos dominado bastante terreno, ¿no? Tenemos cuatro, ellos tienen... Cero, tenemos cinco. Y se nos ensambló un robot de nivel cinco y ellos no lograron conseguir nada. Bueno, vamos a ir, ¿no? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de subir. Allí están atacando al robot. Vamos a dejarles esto. Vamos a pegarles aquí. Los logramos tirar. Sí, hicimos bastante daño, ¿no? Se están matando al robot y me mataron. 77. Y tienen una gema ahí al robot que sigue atacando. 50 y... Tiene 40 y... Ya casi lo matan. No, lo mataron, lo mataron. Bueno, vamos a agarrar aquí... No, no, se vienen. Se vienen para acá. Matémoslo, matémoslo, matémoslo. Lo agarró, lo agarró. Bueno. No lo voy a dejar. Muy bien. Ahí... No, 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 no. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Bueno. Pero por lo menos dejamos el... La pieza del robot. Los confundo con gemas, pero aquí sí son piezas, ¿no? Específicamente. Vamos a ver. Muy bien, ahí está. Lograron ensamblar un buen robot. Muérete. Se me ha trabado, ¿no? Bueno, vamos a esperar aquí en el robot. Lo voy a dejar. Bien, 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 ahí. Muy bien. Ahora sí, tenemos que parar esto. Si paramos esto, ya tenemos cuatro. La idea es que tampoco nos vuelvan a agarrar, ¿no? Pero ya con esto... ¿Cómo se llama? Probablemente, ¿no? Logramos ensamblar un buen robot después. Muérete. Fuera de aquí. Ah, muy bien. Baje, baja, baja, baja. Con esto son cinco. Muy bien, ya tenemos cinco. Ellos tienen... Pues tienen uno. ¿Se mueren o no? Bueno, ya tenemos siete. Agárralo, Juan. Sí, bueno, sí creo que se llama Juan. Ah, lo matamos. Muy bien. Ahora sí, vamos... No, 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 no. Voy a cubrirme, voy a cubrirme. No quiero morir. Pero igual este, si me cubro... Van a agarrar más de... ¡Ah, demonio! Bueno, logramos ensamblar. Si en esta no vamos a... No ganamos, ¿no? Porque literalmente... Creo que sí. No, ajá. Canet ya está destruyendo. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Aquí la voy a dejar el golpe y sí. Y sí, ya estuvo. Conseguimos... Doce. Ah, fueron doce. Sí, debido a que... Pues... Son los primeros rangos. Vamos a... Sí, vamos a salir. Y pues voy a jugar una más en supervivencia, ¿no? Y logramos conseguir... La ficha, sí, logramos conseguir. Y vamos a jugar en supervivencia. Espero, pues... No quedar en los últimos, ¿no? Últimos lugares. Quedar en los primeros cinco, pues esto... Es bastante ganancia. ¡Vamos! Vamos a agarrar esta cajita de acá. Dos mil novecientos, dos mil cuatrocientos. Bien, ahorita ya estuvo, ya. Se me trabó. Bueno, ya tenemos una... Una... Diamante o gema. Vamos a intentar aquí... Vamos a agarrar a este... Darry, sí. Darry se llama. Se lo voy a dejar ir. Aquí, aquí, aquí. Y le pegamos a los dos, ¿no? Se murió, se murió, se murió. No se murió, ve. Bueno. Se logró sobrevivir la Yes, ¿no? Aquí viene... Aquí viene... Este sí, no, no, no recuerdo cómo se llama. No, 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 no lo tengo. Vamos a matar a Brut. Le pegamos, le pegamos. No, no, le pegamos. Ahí se lo voy a dejar el útil. Si a esto le pega, me lo mato. Ah, luego va a sobrevivir. Al menos no se va a esconder. Ah, bien. Ah, bueno. Y... ¿Será que lo logro? No, la agarró la otra y me mató. Bueno, el ataque de esta sí es bastante fuerte, la verdad. Bueno, hoy sí, esto sería... Ya. Ya no quiero jugar más. Y conseguimos otras cuatro, ¿no? Bueno. Ahora sí, chicos. No sé por qué dije, chicos. Eh, ha sido todo por el momento. Si te gustó el video, dale like. Ya probamos a Dynamite. La próxima vez vamos a tratar de abrir lo que son esas 69 cajas que están ahí. Y las otras seis, ¿no? Así que, gracias. Suscríbete al canal. Si no te has suscrito. Y, pues, si el video tiene bastante aceptación. Pues, vamos a seguir subiendo más contenido de Brawl Star. Eh, saludos especiales a Rui. Que me dijo que si no la saludaba, pues, sí se iba a suscribir. Así que, bueno. Saludos, Rui. Y... Y gracias a todos que siguen mi canal. Suscríbanse y denle like al video. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina